En medio de la enorme polémica que se generó tras darse a conocer un video, donde podemos ver al hermano de la ex actriz, Mónica Dossetti, agarrándola fuertemente del cuello, pareciendo que le quería quitar la vida, internautas retomaron una fotografía de la actriz, en la cual podemos ver cómo se encuentra en la actualidad. El nombre de Mónica prácticamente se mantuvo en el olvido desde el 2015, cuando tuvo que alejarse por completo del mundo de la farándula, cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. Esta enfermedad la llevó a utilizar silla de ruedas, e incluso la limita muchísimo al hablar. La casa del actor es una casa de descanso, es una casa de retiro, no es unos... Sin embargo, el pasado 12 de julio se dio a conocer este video, donde José Dossetti la agarra bastante fuerte del cuello y le dice muy malas palabras. Este video hizo que muchísimas personas recordaran a la ex actriz, y obviamente señalaran al hermano de quererle hacerle mal. Debido a esto, públicamente se ha pedido que Mónica se vaya a la conocida casa del actor, pero al parecer esto no será posible. Los recursos y los medios para poder atender a una persona con enfermedad. Supuestamente se reveló que Mónica Dossetti, junto con su hermano, estaban grabando un documental sobre cómo ella está sobrellevando esta enfermedad. Por esa razón, se pudo ver cómo él le hace mal físicamente, y todo quedó grabado. Se sabe que Mónica decidió no señalar legalmente a su hermano, ya que se dio a conocer que no quiere perderlo. De hecho, a través de una entrevista, ella misma reveló información bastante importante. Con sus propias palabras, Mónica mencionó. Estoy de la ch***ada, pero pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí uno, y a este no lo quiero perder. Fue la PGR a casa, vino hoy otra vez, y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito. Si están dentro y si hay un deterioro físico, es aceptable y los estamos cuidando. Fuentes cercanas a la actriz dieron a conocer que al otro hermano de Mónica, llamado Carlos, le arrebataron la vida en la puerta de su propia casa, motivo por el cual Mónica no quiere perder a su hermano. Debido a las imágenes que han circulado ya por todo el internet, la Fiscalía General de la República dio a conocer que José tendría que estar por lo menos 60 días, alejado de su hermana como medida de protección. Si la anda no quiere pagar, no tenemos dinero ni para seguir aceptando gente, ¿no? Y es que a través de una entrevista con el programa Ventaneando, José confesó que sí le hizo mal a su hermana. Sin embargo, aseguró que se arrepiente bastante de lo ocurrido, diciendo lo siguiente. Pues uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo. Amo a mi hermana, la quiero ayudar, y la cuido desde hace 14 años que está enferma. Y un día me rebasó. Me rebasó un día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones. Yo la gente que entra a la casa del actor, entra por su propio pie porque desea hacerlo. Varias integrantes de la industria de la farándula tampoco tardaron en reaccionar al video de Mónica, pidiendo que efectivamente la lleven a la casa del actor. Pero Jorge Ortiz de Pinedo fue quien dio a conocer que esto no puede ser posible, porque la casa del actor es como un asilo de ancianos, y Mónica no es ninguna anciana. De igual manera, él también actor de una familia de 10. Recordó que desde hace tiempo, ellos tienen muchos contratiempos económicos. Además, añadió que existen muchos requisitos para poder entrar a este asilo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.